La voy a presentar. No te preocupes. Dos de opinión, ¿no? Desde siempre digo lo que es eso. Y podemos no coincidir porque poco a la manifestación y al derecho a decir que debemos considerar una extraordinaria periodista y muy buena servidora de la comunidad. Derecho. De nuevo. ¿Qué preocupes, Rosalía?